Ya listas para lo que va a ser la entrada de River de Buenos Aires con Ariel Ortega. Importante lo que va a pasar en este gimnasio del Boxing Club. Importante, ¿por qué? Porque está cerca, porque ya viene, porque está ahí muy cerca Callejito querido. Sí, se escucha el Ortega, 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 eh. Se viene el River. Ahí está el River. Ahí está el River, se acerca. Sodero levanta la mano. Sodero. Ahí está, se vino abajo el Boxing. Al grito de Sodero la gente. Está River de Buenos Aires en la cancha del Boxing histórico. Lo que estamos viviendo. Ese arquerito que tuvo River, importante. La buena salida que tenía siempre, ¿no? De manos, de pie, toda una salida bárbara de atrás. Un arquero muy técnico, eh. Muy técnico, Sodero. Surdo, muy buen arquero. Hoy actualmente sigue jugando en el equipo de River, eh. El veterano Sodero. Ya se viene el otro jugador. Ya se viene el estadio abajo porque va a aparecer el otro jugador de River. A ver, a ver, si lo tenemos cerca. Otega viene último, quédese tranquilo, Cocho, eh. Sí, por supuesto. A ver, ya cuando empieza la gente. A ver, a ver. Ahí está. Hernán, la hormiga. Hernán, la hormiga. Día. Mirá cómo se pone la gente, eh. Qué jugador. Dios mío. La piel de gallina se vuelve loco. Se rompen las manos aplaudiendo por la hormiga. Tremendo jugador, la hormiga, Día. Mire usted la piel de gallina que tiene. Sí, la verdad me puse mal. Me enloquecí verlo. Ese jugador importante que uno siempre miraba, ¿no? Porque con todo ese tesón que tenía para jugar a cada pelota, eh. Ese es Hernán Díaz. Qué fiesta. El número 4 de la selección argentina también, eh. Se dio el gusto ponerse la 10 de Ortega, ¿no? Bueno. A ver quién es el otro jugador, el otro player. Guillermo Riva. Riva Riva. Otro jugadorazo de River. Mire está. Qué bien que está. Vino el jugador de Ortega para jugar para acá. Mire lo que es. Qué central, eh. Esos son centrales, eh. Mirá qué estampa. Con esa estatura llegaba a todo. A todos los cortes. La verdad impresionante. Impresionante lo que este jugador. Te agarra de arriba y de abajo. Te liquida. Y te espera la hormiga después al final. Cierto, eh. Por Dios. Qué momento que estamos viviendo. Qué momento que estamos pasando. Usted también está así. También con la piel de gallina, eh. No tengo la piel, sí. Tengo hasta el cuello de gallina. El Luizy. El Luizy Villalba. Ahí está. Jugador importante de River también, eh. Me parece mentira poder estar viendo a todos los jugadores de River que han tenido una campaña bárbara en su club, en este club hermoso que es River. Bueno. No está faltando nadie. Se viene el más grande, eh. Uno de los más grandes de River con el Enzo. Se va a venir la cancha abajo. Va a entrar Ortega. Va a entrar el Astro de River. Esperamos por él. Mirá cómo están las cámaras de los celulares. Mirá cómo están las cámaras. No, no. Están todos enloquecidas la gente. Están enloquecidas la gente. En cualquier momento ya viene el burrito de Hernando Ortega. Ya está por llegar, eh. Ya está, ya está. Lo tenemos ahí cerquita. Ya viene por los pasillos, me dijeron. Repasemos. Está Hernán Díaz, está Guillermo Rivarola, está Luis Villalba, está Sodero. Falta Ortega. Falta Ortega. Y viene, eh. Y viene, eh. Y está cerca, eh. Y viene, 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 Ortega. Ya estamos cerca de nuestro... Qué jugador, Dios mío. Dios mío. Qué jugador. Qué jugador. Y ya lo tenemos, eh. Mirá, mirá que viene el Tano, el show, esperándolo. Se hace esperar y viene, eh. Porque la gente está expectante. Ahí va a salir. Es el último en salir. Está todo preparado para que salga él. La gran fiesta millonaria para que venga Ortega a la cancha. Qué cerca que lo tenemos, eh. Y ya está casi llegando a la cancha. Y la gente está desesperada por ver al burro. Y ahí está. El más grande. Y explotó el boxing. Ahí está Ortega. Para que la gente se venga abajo. Escuchá lo que es la gente. Impresionante. Entró el burro Ortega. Hay que escuchar nada más, Cocho. Ay, Dios mío. Impresionante lo que hace el burro Ortega. ¡Aplausos! 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 En la platea gente que se le caen las lágrimas. Vos sabés que sí, eh. Es impresionante. ¿Cuántos recuerdos te traen, no? ¡Aplausos! 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 Un burrito, por supuesto, como todo, un ser humano, dejó el fútbol y también tiene su actividad. Sí. ¡Aplausos! 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 ¿No te acordás? Mirá el presidente, tiene la piel de gacina. Está como un chico, está como un perro con dos colas. Está colorado el presidente, está muy nervioso. No, pero... Está recontento. Pero mirá, está llorando en este momento. Está llorando en este momento, eh. Es una cosa increíble. Increíble. ¿Eh? Marcelo, Marcelo, hombre de River, hombre de gallina, eh. Impresionante lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué dirá el Gober? ¡Qué cincha de boca! Yo, usted no me iba a traer la camiseta que estaba firmando, que iba a besarla y no me la trajo. La verdad que se la voy a hacer firmar hoy a la noche. Hoy tenemos una cena espectacular, 21 y 30. Bueno. La dedicatoria a los primos. A los primos, sí. Sí, el goleador, sanamente, acordándose de... Sanamente, sanamente. Acordándose de... ¿Lo nombre usted? No, lo nombre usted. Bueno, acordándose de los primos. A ver ahí, si estamos. A ver, lo que pasa es que no... Vamos al pase con nuestro amigo. Con que te gusta, no tenemos nada. Ya lo tenemos a Tito, al presidente de la filial, donde va a comenzar el partido. Ya tenemos al presidente de la filial, a ver si vamos. Bueno. Llegó. Cinco por lado de ellos. ¿En los tiempos? Sí. Vamos a ver, vamos a jugar, si podemos, 20 por lado. Listo, listo. Vos me avisás. El burrito vino medio con un... Bueno, Tito Velázquez, presidente de la filial de Río Gallegos. Bueno, se te cumplió un año realmente que vos dijiste, viene el príncipe, vino Francescoli. Vieron otros jugadores, vinieron. Y en este caso, ahí, Ariel Arnaldo Ortega, el burrito, acá en Gallegos, no lo podés creer, ¿no? Bueno, Calcu, Fabián, querido, estamos muy contentos, muy emocionados. Lo veníamos anunciando de que queríamos que sea una fiesta para la gente de Río Gallegos. Mirá, tenés a Sodero, a Luigi, a Hernán Díaz, a Rivarola y, por supuesto, a Ariel. Es impresionante. Es impresionante la gente, el cariño. Bueno, vino un poco golpeado porque estuvo jugando el miércoles en Concordia. Hizo un esfuerzo tremendo y acá está presente porque quería cumplir con la gente del sur y, por supuesto, con la gente de Río Gallegos y la filial. Y también muy contento por los árbitros, por la gente del boxing. La verdad que estamos muy, pero muy contentos. ¿Cómo cerrás este año? Lo queríamos hacer de esta forma, de la mejor forma creemos que era una buena idea esta de que se juegue un fútbol acá en Río Gallegos, ver un poquito de la magia del burrito. Y sí, de un año, la verdad, impresionante, con mucho esfuerzo, de la filial, de los amigos de los comercios que nos ayudan y también de la gente que cada vez que hablamos le vamos a pedir una mano y siempre nos dan una mano inmensa. Si llamamos a un jugador, vendrá o ya empieza. A ver. Facu, Facu, Facu. Facu, Facu. Facu, un segundito. Ahí está. Dale. Ahí deja un saludo. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo para toda Santa Cruz. ¿Cómo andas, Facu? Muy bien, contento de tener, la verdad, espectacular, un apoyo bárbaro. Sí, espectacular, muy hincha de Río Gallegos, la verdad, me pone muy contento. Mandále un saludo a toda Santa Cruz que te está mirando en directo. Un abrazo grande y la verdad, muy contento de estar acá. Ahí está, ahí está. Bueno, Tito, ya empieza este partido de homenaje. Ahí disfrute, que disfrute la gente de Río Gallegos y Santa Cruz también. Ahí está. Bueno, ustedes, chicos, con la transmisión ya está por empezar este partido de homenaje para el burrito Ortega, ¿eh? Qué lindo, qué emocionante que es cuando las cosas se pueden cumplir, cuando se anuncian, se logran, se consolidan de esta manera. Ya está el burrito Ortega para dar el puntapié inicial aquí en el Boxing Club, ante toda la gente de River Play. Y para vos, donde quiera que te encuentres, sos de la banda que te cruza el alma. Empezó el partido de homenaje. Vamos, vamos ahí ustedes, dale. Arrancó el partido Ortega, levantó la pelota, pero la dejó cortita. Ahí viene rápidamente para Ríbalola. Tiraron. Y el primero, en pegarle desde afuera a la gente del Boxing. Empezó este Boxing. Empezó este River, los primeros segundos. La pelota la tiene Guillermo. Esta Ríbalola la tira para la Hormiga. Hormiga está a la mitad de la cancha. Quieren cortar juntos. Javito, pero no puede. La pelota se va afuera. Va a sacar desde el fondo. Ahora River, qué equipo. La tiene Burro. La tiene Ortega. Se viene la cancha abajo. Ariel con la pelota. La tira a la mitad. Para que la Hormiga entre en acción. Pero la pelota la va a sacar en definitiva. Un lateral se hace con pie. Acá en el papi tira. Tiró. Cerquita. Pasado del palo derecho. Le pegó la Hormiga como venía de arrastrón. Impresionante lo que hacía en River. En primera división. Le pegó como venía. Muy cerquita pasó la pelota. Ahí viene la pelota para el Chule. Le abre el Chule a Güero. Mirá que hay jugadores también. Viene la pelota para Javito, pero la tiene Lucia rápidamente. Y viene para la Hormiga. Que descarga para Ortega. Ortega tira un caño. Va al Burro de vuelta. Y atrapa finalmente el mano pelota. Y se tira como las viejas épocas. Cocho, qué barro. Le tapó todo el arco para que no pueda llegar al gol. Ahí viene el Dani Cabrera. Maga le puede pegar al arco. Tiró. Sodero. Ahí está. Mano a mano otra vez Cabrera. Tiró. Sodero. Con la zurda atrapa. El partido sigue 0-0. Lindo partido. Lindo partido para jugar. Lindo partido donde lo está moviendo para todos lados del boxing. ¿Cierto? Con una calidad bárbara de los chicos también. Está Chule acá en cancha. ¿Cierto? Y está también segundo Miranda en cancha. Para el número 2. El número 2 para segundo Miranda. Sí, señor. Ahí vamos a la gente que lo está mirando del interior de la provincia. Le vamos recordando. La pelota la tiene Ortega. Tiró. Por Ortega. Cortito. Un puntapié de Ortega. La pelota se va al lateral. Lo va a hacer Guillermo Rivarola. Rivarola la va a hacer corta. Viene para Ortega. Viene el gol de Ortega. Mano tiró. ¡Uy! La pelota pasó cerca del palo izquierdo de Ortega. Pegándole con cara interna. Por Dios. Tres dedos. Dios mío. Muy cerca pasó el pelotazo de Ortega. Aguero con la pelota rápidamente. Se le abre segundo Miranda. No puede Ortega. Todos lo miran Ortega. Todos quieren saber qué hace Ortega. Va. Rivarola sobre la marca del Dani Cabrera. El Dani amaga con la pelota. Pero prefirió salir con segundo. Segundo va a abrir la pelota para el número 7 del boxing. La pelota se cae. Una falta no la cobran. Va Ortega sobre el mono Perotti. Perotti la tira rápidamente a la mitad de la cancha para que la tenga el chule. Le cruza por la derecha rápidamente allí el pelado Cabrera. Viene la pelota para segundo. Segundo la tira para Chulengo. Chulengo la va a abrir rápidamente. Hasta la mitad de la cancha la tiene siempre el boxing. Marca la hormiga. El Luis Ibizalba igual. Ortega mira. Toca el boxing ahora. Los primeros minutos de este partido. La pelota la tiene Cabrera. Cabrera abre toda. Y allí muy bien pone la hormiga Díaz. Viene rápidamente la pelota para Ortega. Ortega le puede pegar a Maga. La dejó. ¡Bárbara! ¡Uy! ¡Uy! La hormiga le pifió. Le pifió la hormiga. ¡Qué pelotas que le metió Ariel! ¡Por Dios! Es defensor, ¿eh? Es defensor. No hay nada que hacerle. Es defensor. El manejo también del boxing es bueno. Ahora se puso Sevilla, el número 7. Se puso atrás a trabajar la pelota de atrás. ¿Cierto? El equipo del boxing está esperando a ver qué pasa. El flaco Sevilla para Cabrera. Cabrera entra en acción. Cabrera mano a mano lo tiene con Sodero. Viene el boxing. El primero se estiró y la pelota se fue afuera. ¡Esta! Lo apretó tanto Sodero. Lo apretó, lo apretó. Lo fue llevando contra la línea. Y salió afuera la pelota. Rivarola para el burro. Entra en acción Ortega. ¡Qué pinta que hace el Luis y Palo! ¡El Luis y Palo! Como la vieja época la tira para Ortega. La tira Ortega. Ataca River. No lo para nadie. A River la pelota viene para el Luis y tiró Hernán. ¡Otra vez Hernán jugando casi de centro delantero! Me encanta la hormiga. Alguna va a entrar. Hernán, quedate tranquilo. Me hace acordar a Cachito Leve cuando quiso jugar de delantero ahí en el Atlético Santa Cruz. Sí, señor. Usted tiene que estar ahí adentro, Cocho. Tranquilo, manejando del fondo. La pelota viene para el chule. Agüero la tira a la mitad, pero recupera ahí la hormiga Díaz. Y la abre para el burrito. Lo tiene Ortega el primero. Es un golazo. Y muy bien lo apretó el mono Perotti. ¡Qué lujo! Se está dando Perotti. Bien, bien. Lo apretó porque ya se venía. Arqueaba el cuerpo y se le iba a tocar por arriba. Ya estaba todo para eso. Mirá la gente que hay en la platea, por Dios. Cada acción del burro. Dominan atentamente la pelota. Viene para Sevilla. Tiró el Dani Cabrera. Y el Luisi se la tira al córner, córner. Para el boxeo en dedos de la izquierda. Le digo, Gallego, que es a dientes apretados esto. Todos quieren meterla adentro. Guarda, no se juegan a ganar. No, no, no. Y después vamos con el banco de suplentes. El Luisi amaga la pelota. La tiene Sodero. La va a sacar con la suelda para Hernán. Pimienta Díaz. Ahí va Hernán. La abre toda para el Luisi. Luisi abrió arriba. Picho. Ay, si ha sido una chilena. No me íbamos. Era un pechito para una chilena el burro Ortega. La tiene Ortega otra vez la pelota. Pero la pelota rápidamente viene hasta la mitad de la cancha para el Dani Cabrera. La abre para el chule. El chule, la magia del chule, abuero. ¿Te acordás del chule? Mirá las cosas. Pégale, chule, dale. Boxing de Van Cruz. Abrió la tiene para Cabrera. Cabrera le puede pegar, puede amagar. El partido sigue cero a cero. Es una exhibición. Recordemos aquí en el atletico Boxing Club. La tiene el Dani que aguanta. Ahí viene la pelota para Ortega. Arranca Ortega. Ortega no lo paga nadie con la zurda. Y la tocó, obviamente, para Díaz. Díaz la abre ahora para Ribarola, que tiene camiseta número 10. El burro entra en la acción. El burro amaga. ¡Uy, es un golazo! ¡Gol! 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 Derribe a Ortega pegándole arriba al ángulo. ¡Qué lindo gol, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! Amagó para un lado y vio el palo disponible y la puso ahí. ¡Qué lindo gol que vimos! ¡Qué lindo gol! Vamos a decir lo que es una exhibición. Pero qué gol. La puso en el ángulo superior derecho. Apenas la levantó la pelota. ¡La tiene Cabrera! Y la tira por arriba del travesario. El gol de Ortega. Ya hace un ratito un golazo. Para poner el 1 a 0, gana River con gol de Ortega al boxing. Impresionante lo que estamos viviendo hoy todos los ribelplatenses. ¿Cierto? Justo y gracias a Canal 9. El 85 Canal 9 de Río Gallego, amigo Gallego. El flaco se viza. La tira rápidamente para el pelado Cabrera. Pero es por arriba. No es la que la tira para Ortega. Ortega le puede pegar a Maga. ¡Mirá! ¡Mirá las cosas que hace Ortega! Tiró para que entre la hormiga y sea gol. Por Dios, Ariel. Querido, grande, crack, ídolo. No te mueras nunca, Astro. La pelota viene para el chula. Bueno, entra Agüero. Se le escapa. La tiene Luis. Luis y la pica para llevársela para la derecha. Y la tira para Hernán. Hernán descarga. Viene para Villalba. Villalba le puede pegar. La abre toda. Para, pero no llega. Para Ortega. La tiene el flaco. Sevilla. Camaga. La tiene el Dani Cabrera. Está el gol del boxing. La pelota pegó en el travesario. Uy, se lo perdió segundo entrando. Solo frente a Sodero la tiró lejos. Segundo. Ese marcador de punta del boxing del 2001 campeón la tiró afuera. Venía con todo el arco a su disposición. La pelota la tiene Díaz. Partido de exhibición de la filial de Ríos. Termina para Ortega. La abrió un jodazo. ¡Qué jugada! Pegó en el travesario. Ortega la picó como los que saben, por Dios. Dios mío. Y no tiene pasto acá para poder levantarla. La pegó así de cucharita y dice, hacelo, le dijo. Y bueno, es distinto. Vemos dos, tres jugadas del burro. Y se viene la cancha abajo. Ahí está Ortega con la pelota. La recupera. Ahí está Ariel. Una finta. Maga la deja para la mitad de la cancha para que entre. Ribanola no llega. La pelota la tiene Cabrera. Cabrera la va a dejar para el mono Perotti, pero no. La deja para el chuliaburo. Sale de atrás el boxing. La gente se levanta por momentos acá en el estadio del boxing. Viene rápidamente la pelota para el flaco Sevilla. El flaco Sevilla la levanta para el Dani Cabrera. El Dani Cabrera amaga frente al Luis y Villalba. Y le tira a la mitad de la cancha y vuelve de atrás del boxing. La pelota se termina siendo afuera y de laterales para River. River con solo ver al burro, pero con lo que lo están acompañando. Es impresionante el movimiento que tiene. Ahí le llega a Juiz. Ahí está. No, 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 no. El Luis tiró la pelota. Quedó así. Muy bien el mono Perotti. Y van a van a con la hormiga Díaz. La pelota viene para Sevilla. El flaco va a amagar frente al Luis y la dejó para Chuleco. Y Sodero espectacular. ¿Cuánto hace que no le vea pegarle la pelota así al chule? Oh, y la pelota de Ortega, golazo. Hormiga, gol. Gol. River Hernández. Impresionante, eh. Tenía que llegar su gol. Tenía que llegar su gol porque vive todos los partidos. Todos los partidos lo vive en el mismo momento. Ganar River 2 a 0 al boxing. ¿En cuánto tenemos ya? 10 minutos y moneda. 10 minutos y moneda. Todavía no hay cambios. Todavía siguen resistiendo los muchachos del boxing. ¿Cierto? En un partido lindo, lindo. Se está viendo. La gente le gusta, eh. Le gusta, pero ¿cómo no le va a gustar? Si está el burro Ortega en la cancha. La pelota la tiene Sevilla. La gente se viene abajo. Está re contenta la gente acá con Ortega, eh. Viene para el Dani Cabrera que la pisa. Lo que pasa es que una pelota que toca a Ortega y se abre el partido, eh. Escucha, mirá lo que es el estadio. Cante, cante, canta Cocho, se levanta Cocho. Usted jugó en el boxing. ¿Cómo podía hacer eso? Rivarola la pelota la deja cortita para Sodero. Atrapa Sodero, saca Sodero. La pelota viene para Lorniga. Un taco espectacular para Luisi. Entró. Amaga Luisi. Tira golazo. Gol. El Luisi y el salva. El tercero para River para que entre ahora el Pepe Olavarría. Y ningún cambio, eh. Entró Pepe Olavarría, ese jugador del ferro. Entró a jugar en lugar de Luis Villalba. 3 a 0 gana River, eh. Con algunas jugadas distintas de Ortega. Y la verdad, jugando a media máquina. A media máquina, eh. Llegando recién, se bajó del avión y viene a jugar, así que te imaginas. Pero es distinto. Mirá el Pepe con la barriga el gusto que se da. Le acaba de tirar un pase a Ortega. Cabrera tiró palo. Sodero la vio esa, eh. Sí, no, le hizo vista. Le hizo vista, eh. La pelota la tiene Ortega. Le va a pegar Ortega. Tiró el pelotis. Ortega la pica pelotis. Muy bien el gordo, eh. Muy bien el gordo, eh. Muy bien el gordo Perotti. En dos oportunidades, dos tiritos de Ortega impresionantes. No te olvidás nunca más, gordo, de esas dos pelotas que le tapaste a Ariel, eh. Esta tarde histórica para vos la tiró Ortega para Hernán Díaz. Entra en acción la pisa para atrás. Viene para Arnaldo Amaga. ¡Oh! Y lo que hace Ortega. ¡Qué bárbaro lo que hizo Ortega recién con la pelota! Se la dejó a Rivarola. Tiró Rivarola. ¡Uh! La pelota pasó cerca del palo derecho. Se rrrrrr. Quita para que River siga ganando 3 a 0. Y se enoja. Se enoja Hernán Díaz y yéndole. Quiere ganar hasta la bolita. Juega la bolita y quiere ganar, eh. La verdad. Esos jugadores son los que me gustan. Realmente. Se enoja porque no le llegó bien la pelota, eh. Y ya hizo así con la mano y todo. Es correcto. La verdad. Ídolo. Ídolo. Es el gran jugador que tuvo River y marcando punta a derecha. Transmisión en vivo de Canal 9. El 85 para toda la provincia de Santa Cruz y la capital santacruceña. Estamos en el boxing. Está jugando River. Está jugando el boxing. La pelota la tiene el Pepe. La abrió para Ortega. Entró el Pepe a la barriga para pegarle. Puntín. Perotti ataja y viene la pelota para la hormiga. La tiene Díaz. Díaz amaga. Quiere tirarle un caño al Dani. Al Dani le dice a Papano. Viene para el Chulengo. Chulengo la abre para Sevilla. Está. Tiene el gol frente a Sodero. Sevilla tiró. Y tapó. ¿Quién tapó? Muñoz. Ese gran jugador que tuvo Van Gugge. El alto Muñoz. La pelota para Cabrera. Saludos de toda la gente hincha de River de Puerto Santa Cruz que están mirando el partido. Un saludo grande para todos. Para toda la gente que ha hecho esto, la filial de Río Gallegos. Están viviendo esto por Canal 9. Ahí vamos con nuestro amigo. A ver, ya lo tenemos. Qué mejor. A ver. Doctor Ortega, de una continuidad seguro que en todo el país, ¿no? ¿Cómo andás, Guillén? Sí, qué tal. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. La verdad que estamos muy contentos de poder presenciar esto, de poder ser partícipe de este homenaje que le hacen ahí, que bien merecido la tiene. Así que muy, muy contento porque poder darle una alegría o que sea un tiempo a la gente que viene a ver, a ver a los exjugadores, todo eso. Entonces creo que muy lindo para todos. Bueno, Guillermo, seguramente haber jugado con él tiene esas sensaciones que cada vez que uno se juntan por lo menos una caja chica, tiene ese sabor de decir, wow, jugué con hombre con magia, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. La verdad, yo siempre dije que fui un privilegiado en esos cinco años que estuve en River, los jugadores que han pasado. Ese es Hernán Díaz, no te preocupes, que es así. Sí, sí. Entonces, más allá de lo de Ariel, los grandes jugadores que tuvo el equipo, la mejor época que tuvo River también, creo que en el 90, en el 97 fue una época gloriosa del club y bueno, y haber compartido vestuario, viajes, concentraciones con todo ello y seguir haciéndolo ahora, para nosotros somos muy felices. No puedo dejar de preguntarte por el presente de River, estamos a pocos días ya de elecciones en el club y obviamente, bueno, todos queremos un presente mejor que el que estamos viviendo, ¿no? Sí, seguro, seguro porque a todos nos duele la situación que está el equipo, que está en la institución, así que creo que lo ideal sería que la gente nueva que viene, que tiene buen proyecto, nosotros estamos muy cerca de Rodolfo, Don Ofrio, que queremos que tiene un proyecto importante para todos nosotros, así que siempre, siempre Robo Hernández, así que en ese sentido, ojalá que el próximo presidente que venga haga las cosas bien, porque creo que lo necesitamos todos los hinchas de River. Guillermo, felices fiestas de corazón, que tengas una excelente noche buena y un 2014 espectacular. ¿A qué te estás dedicando, Guillermo? No, soy entrenador, estuve hasta hace muy poco en Ecuador dirigiendo, así que sí, ahora estamos en la dulce espera, como se dice, para tratar de empezar a dirigir de nuevo, si es acá, por supuesto que es mejor, porque uno tiene la familia, todo, pero si no, he dirigido mucho afuera, así que lo nuestro está así, la valija está preparada. Bueno, si fue Almeida, ¿eh? Podría ser vos, Guillermo, que estés sentado. Seguro, siempre uno sueña, uno sueña y eso, la posibilidad siempre está latente por todo lo que uno conoce y quiere al club. Dice, lo mejor te dejamos disfrutar de esta gran fiesta. Dale, gracias. Nos vemos. Bueno, amigos, Fede Ratas, Televisiva, Gallego, Te Quiero, Álvarez, Zapunar, ¿eh? Así que ustedes continúan. Realmente, bueno, estamos ahí, ya estuvimos con Luigi. Vení, 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 estamos acá, voy a aprovechar el aire, discúlpenme, compañeros, un gran representante de jugadores, con el amigo Mario Argenta, un hombre que sabe colaborar con la prensa en este caso, y estamos en vivo directo para toda Santa Cruz. Realmente un año muy positivo, hablábamos del Lenzo Francescoli, hablábamos, vino la visita del Pato Filó, el presidente honorario de la filial, y ahora el Burrito Ortega, que está por hacer un gol, me parece, de aquello, la antología, a ver, la pisa, la toca, un poco de relato, a ver qué va a hacer, la mide, ahí viene, ahí está, gol de la hormiga. Ya creo que con ese gol sale, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias por la forma que nos reciben siempre, la gente de acá es muy educada, tiene mucha pasión, y eso nos da muchas ganas para volver siempre. Bueno, ¿qué es vivir con las glorias de River, no? ¿Cómo que el sentimiento, no? Son gente muy humilde, son amigos, y pueden haber sido grandes jugadores, pero lo que mejor tiene es que son grandes personas. El caso de Hernán Díaz, que recién vino y nos tiró un poco de agua cuando estamos haciendo una nota con la guía, es terrible la hormiga. Con Hernán Díaz, Rivarola, Astrada, Francescoli, no podés no salir campeón. Esa es la definición que yo siempre hago. ¿No se puede clonar para el 2014? ¿Te imaginas, no? ¿Qué equipo? Ya no hay jugadores de... Hoy hablábamos que estábamos en el hotel, que había un equipo, todos los chicos jugando con la computadora, con los teléfonos, y eso era otra cosa. Ellos cuando no jugaban al fútbol, no sé, quizás jugaban al billar, pero por lo menos charlaban entre ellos, mientras jugaban al billar, planificaban los partidos, y en los momentos libres que tenían en la cancha, se quedaban practicando. Cambió todo, la verdad que cambió todo para más. Bueno, vamos a seguir seguramente viéndonos, trayéndonos estrellas de River, gente consagrada, y realmente, bueno, te damos las gracias, Mario Argenta, y al grupo de colaboradores que tenés, la responsabilidad de venir acá al sur argentino, y en esta transmisión de Canal 9, de este tributo a un grande como el Burrito Ortega, decirte gracias, porque bueno, sos parte también para que vengas acá. Bueno, muchas gracias para mí, como te lo dije antes, es un placer poder venir a verlos a ustedes por la forma que nos reciben. Muchas gracias a todos, Santa Cruz. Salió de una, gracias, Mario. Lo dejamos disfrutar de este partido, de partido homenaje para toda Santa Cruz. Recién te enganchás, nos seguís por la pantalla de Canal 9, y queremos que, bueno, le damos el pase ahora a zapunar. Realmente me siento, mirá, yo he tenido sensaciones muy vívidas con gente de River, del cual late mi corazón muy fuerte, pero en este caso me siento como un pibe que está para atrás. Estoy precalentando, en mi momento dentro de la cancha, y me siento realmente muy bien. Gracias por la oportunidad, ¿eh? Ahí, bueno, ¿quién está? Uh, Hernán Díaz. Te robo un minuto más, voy a aprovechar, ¿eh? Estoy acá y tengo que aprovechar. Si puede ser con Hernán Díaz. En un ratito más. Bueno, le bajo un poco los decibeles a Hernán Díaz. Recién lo vieron, lo pudieron apreciar. Mirá como que se calentó de una actitud acá. Pero es en el juego, sigue con esa misma pasión. Cuando tengamos alguna novedad acá en el banco de suplente, lo vamos a seguir paso a paso, en vivo, en directo, desde Río Gallegos para toda Santa Cruz, Zapunar, el amigo Álvarez Calleguito, hincha de Ford y hincha de River. ¿Qué más, no? Dale. Gracias, Calculín, querido. Estamos viendo las fiestas de River cuando viene el gol del box y terminando ya la primera de la inicial. Recién vimos un gol de Ortega juntando 3, 4 defensores. Gol de Díaz, jugada de Ortega. Tremendo. Las cosas que estamos viendo de Ariel, ¿eh? Y sigue, porque mirá, la tiene Ortega, va a hacer un golazo de Ariel. La tapa al mono Perotti. El partido se está terminando, una exhibición. 5-1 va el partido, querido Cocho, perdí la cuenta. 5-2. 5-2. Partidazo el que estamos viendo. Gol de Muñoz también, Muñoz, el pibe de Van Cruy, del hispanoamericano. Mirá lo que hace Ariel. No, no, no. La quebró todo, se quebró, se quebró, ¿cómo hizo? Quebró todo el tipo y se la puso ahí y pegó en el palo. Impresionante. Una cosa increíble. La plata la tiene Jorgito Cacin, la abre toda para Maidana. Ahí está Maidana, el histórico número 5 que tuvo el box. Rodríguez, está Vito Rodríguez. Jorgito Rodríguez, también viene en la mitad para Maidana. Matus. Pasalejo. Qué grande, eh. Chicos de Río Gallegos. Que está jugando actualmente en el primero de edición del boxing Matus. Por eso decíamos que... El jugador de 28 de noviembre. Decíamos que había un mix, yo decía hace un ratito, ¿no? Y le hace muy bien esto al boxing, eh. Le hace bien, bárbaro le hace. La plata la tiene Ariel Ortega. Ortega entra en acción. Le pegó a Ortega, la pelota la sacó Perotti. ¿A dónde iba esa pelota, no? Al ángulo. Al ángulo, iba. Tremendo, eh. Así son los distintos. Viene el corre en la pelota. Va a venir para Ortega, cortita la tiene Ariel, Ariel, la abre. Todo para Guiservo, arriba, rola. Especable, arriba, rola. Viene y la abre para Colchón. Colchón la tira para Rivarola. Ahí está Guiservo, arriba, para. A ver qué hace. A ver qué hace Ortega. Magia. Oh, oh. Nada, nada, nada. Un taco atrás del otro. Y Colchón también demostró, eh. Demostró Colchón también. No se olvida más. Esos dos tacos con Ariel no se olvida más. No, qué lindo. Qué momento, Gallego, querido. Gracias por traerme. Y el oso Bernardi, que está con esa cámara. Sí. La cámara que te sigue a todos lados. Sí. Está haciendo un excelente trabajo, eh. Sí, todos los chicos, eh. Todos los chicos. Y nuestro ingeniero técnico. Hay que tratarlo de ingeniero. Gal, impresionante. La labor que está haciendo acá para que nosotros estemos haciendo esta transmisión. En vivo y en directo por Canal 9 del U85 para toda la provincia de Santa Cruz. Viviendo el final del primer tiempo. Con victoria para River 5, el Boxing 2. Vamos con las notas. Cal, Juli, Nair, desde la cancha. Bienvenido a Santa Cruz. Bienvenido a Río Gallegos. Un marco espectacular. Los más chicos. O sea, y de repente queremos decirte una vez más. Se escucha, se escucha. Gracias. No, no, estamos al aire para toda Santa Cruz. Allá tenemos una cámara y allá hay otra. Y están los muchachos transmitiendo el partido de homenaje a tu persona. ¿Cómo te sentís? No, bien agradecido. La verdad que es un gusto estar acá en Río Gallegos. Bueno, estas son las cosas lindas que tiene la vida, que me deja el fútbol. Así que la verdad que contento de compartir con colegas que jugamos juntos. Estar de nuevo acá y agradecerle a todos los hinchas de Río. ¿Cómo es convivir la oportunidad con Hernán Díaz? Porque Hernán Díaz tiene la misma pasión. Recién se enojó mucho Hernán. Y es un partido de homenaje que no se está jugando ni por los puntos ni nada. Qué pasional que está Hernán todavía. Sí, yo creo que, bueno, el fútbol me dejó estas cosas también. Yo tuve la suerte de compartir mucho tiempo con ellos. Son chicos que viven así el fútbol. Y la verdad que haber tenido un grupo como el que tuve yo siempre con ellos, con Hernán, con Río, creo que con Enzo. Creo que me enseñaron mucho. Y bueno, eso está bueno, vivir al fútbol de esta forma. Del gran homenaje a la Monumental seguramente que sigue una gira interminable por el país, ¿no, Ariel? Sí, ahí me invitan por todos lados. Así que la verdad que, bueno, por ahí no tengo tiempo. Pero bueno, es lindo todo esto lo que me brinda los hinchas de River, ¿no? ¿Podés agarrar la dimensión del fanatismo del hincha de River cada vez que vas a distintos lugares? No solamente acá, sino en el mundo. Sí, la verdad que me sorprende muchísimo a donde voy, a cada parte que voy del interior. La verdad que la gente es muy cálida. Me da mucho cariño, así que la verdad que está bueno. Bueno, quiero dejar un saludo muy grande para toda Santa Cruz, para estas fiestas. Que lo pases lo mejor. Dios te bendiga y que sigas regalando esas alegrías tan grandes que nos supiste dar, en este caso como periodista y como hincha de River. Bueno, muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer a toda la gente que vino acá, a todos los hinchas de River que me brindan todo este cariño. La verdad que muy agradecido, ¿no? A todos los chicos que están jugando también. Gracias por la magia, Maestro. No, gracias. Bueno, Ariel Burrito Ortega. Con nosotros. Yo voy a aprovechar acá el intervalo. Quiero hablar con Hernán Díaz. Me falta Hernán. La figurita es en Hernán Díaz. Voy a usarlo. Guillermo Rivarola, hacerme la entrada porque tengo miedo que me dé un golpe. Ahí de abajo. Siempre fue de atrás de Ortega, de Francesco. Sí, está bien. El mío. Siempre fue de atrás y le tiramos una nota. Hacé uno. Está, perfecto. ¿Esto es bueno? ¿Eh? ¿Es bueno? Sí, sí, pero se rompe. Me contó mil mangos, pará. Qué bárbaro. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por... Veníte un cartucho acá si te tomas toda Santa Cruz. Gracias por venir. Bienvenido a la provincia. Bueno, muchas gracias. La verdad que contento. Emocionado. Vamos a sacándonos acá al medio, por favor, Hernán. Como vos quieras. No, escuchame. Te vi con mucha pasión ahí porque no sé qué jugada fue y estás tal cual cuando te veíamos por televisión que te encarnizabas. Mucha pasión metés, loco. El fútbol es esto, es pasión. Es eso. El fútbol es pasión, locura de mi corazón, dice una canción, ¿no? Diría más que un tango. Exactamente. Así que, bueno, contento de estar acá y, bueno, siempre uno juega para ganar. Sí. Por más que sea algo que es lindo, para divertirnos, pero, bueno, no nos gusta perder. A nada, ni el abuelito. No, no, seguro. Bueno, Hernán, quería hablar particularmente del momento que está pasando River. Estamos a pocos días de elecciones y el hincha de River quiere, tenemos un parador fino, ¿no? Sí. Yo creo que a nadie nos gusta cómo juega River. Eso es indudable. A ningún hincha de River, ni al técnico, ni al jugador, a nadie le gusta. Es la realidad. Está muy lejos de lo que es nuestra historia, nuestro estilo. Pero, bueno, yo creo que hay que confiar, hay que darle la derecha al técnico que siga trabajando y que trate de pelear el campeonato con River. Eso es lo que manda y él lo sabe y lo sabemos todos. Bueno, Hernán, se toma la dimensión de estar jugando con Ariel, por más que has compartido un montón de fútbol, un montón de encuentros, pero de la oportunidad de ir por el país, por cada provincia y decir, guau, estoy con la magia, ¿no? Sí, es que yo no puedo ser objetivo porque Ariel es como... No, pero Ariel es como el hermano menor. Lo conozco de que llegó, soy el padrino de la hija más grande, nos une una amistad, un cariño. Es mi familia, esa es la verdad. Esa es la verdad. Te deseamos lo mejor para esta Navidad y este próspero 2014. Y, bueno, seguimos alzando las banderas del millo. Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la gente. Ahí está. Bueno, ahí está. No, perdón, perdón. Chino, ¿qué pasó? ¿Que hay un problema o no? ¿Por qué? No, digo, porque tocaste mucho el siluato. ¿Estamos interrumpiendo algo? No, no, para comenzar el segundo tiempo. Ah, bueno, estamos en vivo. No, no, hay ningún problema, ningún problema. Un saludo para los colegas árbitros de toda la provincia. Perfecto, un saludo para todos. Es una linda fiesta estar acá. Muchas veces, viste, van y te dicen cosas, viste, agraviantes, pero vos se dices adelante. Hoy no, hoy no, hoy no. Hoy es fiesta. Bueno, ahí está, la gente sacándose fotos. Quería ver si podía encontrarme. Vení, vení, vení. Vamos con Peragini. Peragini vivo directo. Estamos disfrutando de una gran fiesta, ¿no? Sí, una emoción tremenda que nos han invitado a participar de esto. Sí, y está jugando. Venimos por acá. Me retan de todos lados. Me retó Alegre, me retó Hernández. Pero bueno, están todos contentos. Esta es la gente arriba. Ahí está, eh. Toda la suerte. Bueno, Leo Peragini. Están los muchachos de River que están de relevo. ¿Contentos con la fiesta, maestro? ¿Qué te parece? Inolvidable. Está como un pibe con chiche nuevo. La verdad que sí, inolvidable. Esto es inolvidable. Qué grande. Bueno, los sueños se hacen realidad, señoras y señores. Yo quería enganchar para el lado de Sodero, pero Sodero me queda muy lejos. Voy a intentar mandarme con Sodero. Qué mala onda. ¿Me rompiste el reloj, Hernán? ¿En serio, eh? ¿Me lo hago yo? Ahí está. Este es el clima. Me falta Sodero. No sé si Sodero va a tener el cambio. ¿Cómo te reís, chino, eh? Eso, eso te... Por fin. Maestro, vamos acá en vivo. ¿Cómo andas, Sodero? ¿Todo bien? Todo bien, contento. Una fiesta, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy lindo. Bienvenido a Río Galliose, a Santa Cruz. Bueno, muchas gracias. Contento de estar por acá y, bueno, disfrutando de este momento. Ahí está. Mirá, está terrible. La hormiga es un showman. Es un showman, realmente. Y todo el día, sí, no solamente para acá. Todo el día, sí. Bueno, Sodero, te deseamos lo mejor. Un buen año para que lo comiences al lado de la magia. Bueno, mostrando de magia. Ahí está. Gracias, saludo. Bueno. Ahí está. Bueno. Eso es lo que... ¿Viste? ¿Viste? Esos son goles. Zapunar. Maestro, ustedes continúan la transmisión. Gracias, eh. Qué fiesta. Excelente trabajo, Calcu, querido, eh. ¿Empezamos con un gol? Empezamos con un gol de Rivarola. ¿Qué hizo? Le hizo una cucharita y se le acló con el ángulo. Increíble. 6 a 2 el partido, eh. 6 a 2. 6 a 2 el partido que estamos viviendo. Empezó la complementaria entre River del Burrito Ortega y este Boxing del 92. Los tiró la pelota recién dormido. Dios, le pegó pasando el palo izquierdo. El Monra, que vio pasar esa pelota, va a sacar el Boxing. Qué partido, qué homenaje. Cómo se sacaron fotos en el entretiempo los jugadores todos, eh. Sí, la verdad que... Absolutamente todos con Ariel. Son cosas que te quedan y la verdad que es un momento hermoso lo que están pasando y lo que están viviendo hoy en el campo de juego. La pelota la tiene Matus, termina asiento afuera, el lateral va a ser para River, lo va a ser el Luisi histórico. Villalba, aquel del 3 a 2 frente a Boca, luego vino el 3 a 3 consenso a Sala y luego se lo ha perdido Lenzo para un partido histórico en el Estadio Monumental. La pelota la tiene Ortega, arranca Ortega. Ortega se pisa, hace una finta y la abre para el Luisi. Luisi vuelve para Ortega, la tiene Ortega. La gente empieza a aplaudir a Ortega otra vez. Amaga, la tira para Ribarola, Ribarola la abre para la hormiga. Lo mira Ariel, entra Ariel en acción y... Opa, si levantaba esa pelota. Pero es un golazo igual, mirá. ¡Uy, palo! ¡Uy, cómo se salvó el Monra! No sabía dónde estaba la pelota. Viene arriba para Maidana y viene el Boxing buscando el descuento. La pelota la abre para Matus, puede estar frente a Sodero, mano a mano. Picho de Sodero, fuera. Sigue 6 a 2 al partido en favor de River. Qué arquero Sodero, ¿no? Se la quiso pinchar para que vaya al ángulo. Saludo, eh, al viejito Mateo Sapunar, hincha fanático de River. Igual que el Clor y mi vieja, deben estar ahí atentos al televisor. Mariano tira la pelota y se termina haciendo afuera. ¿Cuántos jugadores? Algunos con los cuales hemos compartido canchas en mucho tiempo. Otro vos, Cocho, con histórico, de verdad, ¿no? Porque vos sí jugaste en serio. Como con Perotti, como con el Chule. Te trae muchos recuerdos, ¿no? Me trae muchos recuerdos y lo veo al Chule como ese pibe junto a Pedrito, a su hermano, cuando estaban en el banco de su plete, que eran pibes que estaban alternando a la primera división del Boxing. Y el día que ingresó en un torneo argentino, nos deslumbró tanto que volvimos locos. Yo vi que tiene un pequeño tirón, Ariel, porque está rengueando. Pero bueno, está jugando adelante, tranquilo. No se está esforzando demasiado. Ahí está, Ariel, tiró. La pelota a la saca del monro de afuera. Digo que está jugando tranquilo, liviano, Ariel, ¿eh? Sí, porque tiene un gemelo, creo que es. Está bastante pobrecito, bueno, del último partido que estuvo haciendo en Entre Ríos, creo que dijeron. Y bueno, había tenido ese pequeño tirón. Aparte, todos los martes a la noche juegan en el Monumental, en el campeonato de senior que tiene. Ariel la levanta y la pelota otra vez, viene para Ariel y se le termina escapando, se termina yendo afuera. Gana River de Buenos Aires, 6 a 2, le gana el Boxing campeón del 92. Estamos en la Asociación Atlética Boxing Club. Revisión en vivo, porque anón nueve, la 85, victoria del millonario de Buenos Aires. Con relatos de Horacio El Gallego Álvarez, ¿eh? Estamos en el Boxing Club River y Boxing, campeón del 2001. Otro cambio se va, Sodero. Y cambio en el equipo de River. La pelota viene hasta la mitad de la cancha, la tiene el flaco Sevilla, la abre toda. Otra vez al grito de Ortega, Ortega, grita la gente. Tapa el arquero del Boxing. La pelota se termina haciendo afuera, viene el córner nuevamente para River. Y ahí viene Sergio, querido Cisneros. Ahí viene Cisneros. Ese goleador que tuvo el Club Van Cruze en una temporada de Argentino, ¿no? Impresionante ese chico. Y el cambio por el Luisi, ¿eh? Nada menos. Nada menos, sí. Ahí está Sergio, con unos kilitos de más, pero con una calidad técnica todavía intacta. La pelota para... Bien, gracias. 20 horas en la República Argentina. Bueno, le hicimos una notita ahí, me sacó tarjeta roja la familia Hernandía. Pero bueno, es el clima de festivos que se vive en este homenaje acá a Ariel Ortega. Sí, la verdad que sí, contento de poder, como te decías recién, participar. Bueno, ustedes lo están homenajeando a Ariel, para nosotros es un gusto. Y poder estar también compartiendo esta fiesta. Y realmente es satisfecho y contento de estar aquí, ¿no? Cisneros, seguramente que habrás en la vida profesional, inclusive ahora, cuando lo invitan todo el país. Estábamos hablando con el Correto Ortega hace unos minutos atrás. El hecho de poder ver o traer la dimensión del hincha de fútbol de River, ¿realmente se capta? Sí, totalmente, totalmente. No solo... La gente del interior, ¿no? Sobre todo, de eso hablamos, ¿no? De la gente del interior. Yo soy del interior de Córdoba, o sea que no nací arriba del obelisco, como digo siempre. Sí, sí. Y realmente uno sabe el cariño que la gente le tiene. Y sobre todo, bueno, no tener la chance ni hablar de aquí de Río Gallegos a llegar a Buenos Aires, ¿no? Es muy largo el trayecto y la verdad tener la posibilidad de vernos o de ver a los grandes ídolos de River en este caso, creo que es un gusto para la gente y se aprecia, se percibe y nosotros nos vamos con un regalo que nos dan con su cariño y todo. Realmente hermoso, una satisfacción muy linda de volver a sentir eso del cariño de la gente. ¿Tu pensamiento acerca del presente de River? Y no es el mejor, lógicamente, creo que como hincha de River no nos gusta estar ahí donde estamos. Sobre todo, bueno, creo que fue muy dolorosa la eliminación de la Copa Libertadores, perdón, de la Copa Sudamericana, con nuestra cancha contra Lanús. Pero, bueno, calculo que Ramón tiene las armas y el equipo encontrará el andamiaje que todos creemos que debe tener River. La sugerencia para el hincha de River que ahora dentro de algunos días más va a ir a la búsqueda. ¿De qué tiene que pensar? No, pensar, creo que en el futuro de River. Se han cometido muchos errores, creo que no fue buena la performance de Pasarela como presidente. Y, bueno, en mi caso, yo a Caceli siempre digo lo mismo, no lo conozco. Pero me inclino sobre todo por Donofrio, ¿no? Creo que hoy por hoy Donofrio es el candidato que puede hacer de este River sea un poquito más grande de lo que es. Bueno, vuelvo al partido, no puedo dejar de sustraerme con las ocurrencias que tiene Hernán. Es un showman, ¿no? Es un showman, es un showman. Pero lo que te decía antes, es un showman las 24 horas. O sea, creo que cuando duerme nomás descansa. Yo lo tengo... No tiene larga vida, porque dicen los medios que cuando uno se ríe, se ríe de una manera prolongada, es una buena consecuencia de vida. De vida, de salud, es verdad, es verdad. Hernán en eso, la verdad que impecable. Estando él, estamos siempre animados, siempre estamos molestando con algo y riéndonos. Así que es muy lindo. Bueno, yo también lo compartimos mucho, porque con Leo Astrade y Hernán estamos en el mismo cuerpo técnico y la verdad que la pasamos muy bien. No vino jefe hoy, ¿eh? No vino, no vino jefe. Tal vez no... Ausente con aviso, digamos. Sí, sí. Justamente ayer hablé con él y estaba un poquito... Lo operaban al suegro ahora en estos días y estaba un poco con eso. Así que por eso no vino Leo. Bueno, como siempre, feliz Navidad, feliz año nuevo y que venga con lo mejor. Gracias por este regalo. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, porque es mutuo el regalo. Como te decía antes, nos vamos más que satisfechos de aquí y contentos, felices. Y bueno, también feliz Navidad, feliz año nuevo para toda la gente de acá de Río Negro. De Río Gallegos y Santa Cruz. Perdón, de Río... Yo vamos a ir por Río Negro, estoy desplazando. Perdón, perdón. Me ve que tenés mucho viaje, está bien, se entiende. Por todos lados. Es verdad, es verdad. No, 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 no.